Una vez que tome posesión del cargo como gobernador de Jalisco, Pablo Lembus Navarro, presentará una iniciativa de reforma al Poder Ejecutivo, con el que se modificaría la estructura orgánica principalmente del ámbito de seguridad. Yo propuse en la campaña, y voy a cumplirlo porque es para mí fundamental, la creación de la Policía Estatal de Caminos, y esto tendrá que hacerse una modificación en la ley orgánica estatal para poder tener un mando para la Policía Estatal de Caminos. Pienso hacer algunas modificaciones también en materia de la Policía Vial, que estaré anunciando en las próximas semanas. Señaló que las acciones en positivo que realizó la actual administración se mantendrán. Sí habrá cambios, por supuesto, pero respetando y dando seguimiento también a lo que se ha hecho bien durante este gobierno, que son muchas cosas. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.